Contra el cabrón que te pega como sigan ¿Quieren que siga? ¿Quieren que siga la bobida? Indica como dices, te vas a comer la pija, casi no Pero igual me pongo a improvisar así Luego de esta mierda vas a ver esta flintez El primero de los españoles, puedes ver Yo hago mi trabajo y a ustedes le quedan esos seis Tranquilo, porque vas a ver que yo me esmero El mero mero ha llegado desde ahora entero ¿Se acuerdan lo de Maus? ¿Se acuerdan lo que fue eso? Ey, aquí linchamos a los rateros Ahora quiero, quieres que ver todo Más bien que cuando improviso tú sabes lo que canto Videoreacciones, te propongo algo Videoreacciona a que te estás quedando calvo ¿Vale? Yo, yo no tengo eso Yo tengo algo que se llama rap en exceso ¿Sabes la única forma que voy en retroceso? Cuando va la pistola directo hacia tu seso Eso, no tienes lo que yo tengo Lo siento compañero, en esto soy el más hardcore Yo me llamo RC como el español Pero no te confíes porque yo soy mejor ¿Ok? Empecemos por esaria Le voy a dirar en serio que es la malaria Tus rimas innecesarias Esto te va a doler como poner anestesia sobre cesárea Me falta una Ya se acabó pero me lo apagó ¿Qué voy a decir? Vamos a proseguir Las manos arriba que esto ya debe seguir Bien, loco, mirá Buenísimo ¿Están listos? Están listos Vámonos Tres, dos, uno Antes de seguir con el Con el escone ¿Se dieron cuenta de cómo le festejaron? Y el nivel de cariño que le dieron Que le están dando RC últimamente Siempre le dieron Pero está como con la gente ahí Pa, pa, le gritaban La puta que le plagió La puta que le plagió Mira cómo suena, eh, eh Haciéndolo guapo con mis temas Ha llegado calvo y le voy a responder Es cuestión de la edad No me tiene que joder Me estoy quedando calvo Me sobra el ingenio Yo me quedo calvo Os lo digo, no es misterio Lo de calvo no es misterio Porque tu madre cuando me follas Se lo toma la puta muy en serio Esta me duele Mira el líder como viene Este se derrite Mucho gimnasio Demasiado flex Última Esta va pa carajo Tu equipo no me puse al trabajo Ey, esta es la clavada Por gente como yo Vivir del rap Gracias, de nada ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Tremendo el invert, amigo A ver, a ver, a ver Tremendo invert, amigo ¿Cómo estamos ahí abajo? ¿Escuchan? ¿Escuchan las voces? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Se escucha el ritmo ahora, amigo Ok Siguiente round No se escucha Dicen que no se escucha Acá arriba Amigos Nos regalan monitores Por acá Abajo está chido ¿Sí? ¿Lo escuchan? Ah, ellos no tienen monitor ¿Pueden entender las rimas? Ey, 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 ey Ok Venga, ah, ah, ah Siguiente round Siguiente round 30 segundos 30 segundos Se pasó de ver el invertido 30 segundos Temática Gastronomía Una temática Ok, ah, ah, ah Estamos listos Sónico Está listo Ciudad de México ¿Qué? Ey, yo, ey, yo, ey, yo ¿Cómo es? ¿Cómo dice? En 3, 2, 1 Yo, putas que me ganan Mira aquí que no me paran Tenís hambre, sí Por las manos levantadas Una, dos, tres Dico, siete camaradas Siete hijos de puta Me los como Como enchiladas No vale nada Te derroto Te ríes Es que encima eres tonto No estás riendo de mí Tienes cara de estrofo Esto es lo que pasa Si comes todo Última Última o la primera ¿Quién diría? 24 horas al día Me cago en la puta Como Friedrich Nietzsche Perú lo tiene más crudo Que comer ceviche Yo te topo Te rompo Tu ropa Con fosus Con las manos al aire Vas a ver Que no hay estrofo Ya la gente empezó a gritar ¿Vieron cómo entró? Con toda esa agresividad Y combinación de métricas Con O Muy, muy, muy arriba Como Friedrich Nietzsche Perú lo tiene más crudo Que comer ceviche Yo te topo Te rompo Tu ropa Con fosus Con las manos al aire Vas a ver Que no hay estrofo Eso es lo que pasa Cuando comes tus totopos Y te topo Te como a ti Con esos dos topos Ahora verás Que así se trata de rap Tienes que entender Que lo que dispara No me agrada Saben que yo soy Como un chile en nogada Yo soy el soldado Siempre cargo las granadas No pasa nada Tien, bro A ver A ver A ver Que quieres hacer Yo que tengo rima Habla de nuestra gastronomía Y te enchilas Con la salsa valentina La salsa valentina Pero mira como expreso La salsa valentina Me lo como Con atos con queso Claro que sí Esta mierda es concreta Yo hablo de gastronomía Y tú ponte a dieta Así que tranquilo Que mira como me río Vengo a hacerlo guapo Desde que Dios Y provoco Claro mío Quiere joderme El de al lado mío El plato caliente El postre va muy frío Última Lo siento marica Quiero que me pongan Las manos arriba Solo digo Que no seáis tan racios Dejar la comida Y tu puta Directo pa'l gimnasio Directo pa'l gimnasio Pero porfa No te enojes Mojes Mejor voy a hacer Que cuando improvise Te mojes Este cabrón Se quería medir con hombres Hoy le voy a dar Su platito de verga En chipotle Cabrón ¿Qué quieres eso? ¿Quieres improvisar? Tú sabes que te debilito No es lo mismo Que te dejo en cuero Si en el cuero Te clavo el finero A que pareces un cuerito Última Hago una estructura De esa que se pone a improvisar Y no es tan pussy Como vengo de Asia No le hago el sushi Me como su pussy Como un queso de sushi Tiempo Ruido, ruido, ruido Ruido Bueno, medio desagradable Eso último del sushi Y el pussy Pero Tienen a Invertir Se aquí en frente No, pero tremendo Chavales Hagan ruido, ruido Tena, tortilla De patata Que se quite todo Siguiente round Ocho por ocho Libre Ocho por ocho Libre Ahora hay que ver El tema de la base RC está RC juega bien En todas las bases Eso es algo muy bueno Y ya en lo que estuvo Demostrando Tiene un flow Y está súper acelerado Si le ponen un doble tempo Se puede ir toda la mierda Tranquilamente Uh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh En tres Dos No me va a ganar No me va a ganar Ven a ver Como si yo quiero Soy la escuela Ellos saben que si yo me duro Me previsar Es imposible Que los tuyos Me vengan en la acera Oh, tumba Querías Ver un viejo Escuela Para la otra Invierte más Y en una Te traje hasta el pie A ver si entienden En tica Te quedas chica Yo soy el cabrón Que cuando ya viene Tú sabes que como te lastima Dice el cabrón Que se coge a mi mamá Que pa' ten cuidado Ya no tendrás Ni que jalar No, mira como viene Las manos arriba Solo pues de chí Ha dicho algo de su mamá Pero creo que no es así Te has confundido Poniéndole el doble de skills Yo no me cojo a tu mamá Tu mamá me coge a mí Uh ¿Por qué? Vaya palita que te estoy pegando Ay Dios Y bueno Invert es como la versión clásica De Skone En cuanto a troleidad El John es muy troll Es muy troll Fundido poniéndole el doble de skills Yo no me cojo a tu mamá Tu mamá me coge a mí Uh Vaya palita que te estoy pegando Solo que me pongan Las manos al alto Vengo a hacer México Mi rollo intrépido Mi estructura Coge altura De tu procura Hay Nothing Dios Como tengo mi control Everyone gritan Cuando yo vengo Y tú sabes mi amigo Que tengo el control Oh 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 de la pirámide quiere que hable de sus padres por el trámite me cogería la tuya pero son cadáveres la mía es cadáver que dan tres familia pues mira que soy adicto a la necrofilia donde las toman las dan habla de pirámides le corto el cuello en la pirámide de la luna desde o de huacán ese es mi sacrificio este freestyle para ti una virtud y un picio te gusta lo que hago como le pongo el frizz raperos como yo damos de comer a todo tu país oye man me sobra la calidad vete para acá el rc se va a improvisar habla de tenostitla pobre carnal yo vengo para llevarme a este como kukulkan al saber que no tienes lo que yo traigo hermano vas a ver que si yo quiero soy el nato soy como este franco disparo del piso franco tu como franco de pita yo te mato hasta en los flacos no me matas en los malos no me manas ni de palos habla de franco es que francamente eres muy malo él me quiere joder pero no tiene un plan B el típico rapero que se olvida de bajar al parque estuvo bueno el show estuvo bueno el show que propuso Invert miren la cara de culo la cara de ortiva la cara de asesino serial la cara de ok sos un rapero famoso que viene de afuera pero estás muy cerca de la gente y mi trabajo es evitar que la gente te toque así que cuidado con lo que pasa acá estoy con la gente de bella miralo 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 ahí yo pensé que se le tiraba encima amigo me quieres joder a ti 999 estoy con la gente de bello que me quiere y un consejo oh dios nunca te olvides del lugar del que viene bueno buen remate buen remate la verdad que lo usó muy bien el recurso y un consejo nunca te olvides del lugar del que viene nunca me olvido de donde vengo lo hago así claro que si las manos arriba aquí me gusta que lo apoyen en la tierra del maíz porque lo quieren más aquí que hasta en su propio país oh dios dios oh man yo no me olvido de donde vengo hermano nací en jesús carranza en el puto barrio en el puto barrio claro te lo explico bueno eso no lo dices por tempito el chaval está perdido y le tiene que joder que me voy del escenario y ya no así tengo más protagonismo que el esto viene duro brother español campeón de españoles ves esta botella son comparaciones me recuerda a sus exnovias y todas sus relaciones tiempo ruido 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 bueno salpado amigo salpado oye que pasa cabrón su juego de ruido tuvo de todo esta batalla esta batalla es buena es muy buena muy buena batalla que pasa cabrón a continuación hay amor o no hay amor a continuación El siguiente round Entra a Capela 4x4 Y después rompe el beat Damn bro Terminó invert Inicia invert Venga Segundo día que me levanto con fiebre por la mañana Que vi al espejo y miro que tengo mala cara Pero en el fondo digo Que solo hay un tema Y que aunque esté enfermo darte por el culo No es ningún problema Oh man Oh dios Buenísimo Excelente Excelente Voy a darte pista Lo del violín para otro día Que no necesito corista Damn Vaya Este cabrón se queda mucho Dile a tus barras que se devuelvan al 2008 Y quieres hablar de cuerdas Le recuerdas a este MC Que voy a morder tus cuerdas y tocarlas Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix ha sido buena Pero nadie te baja de la parra Yo soy el que ganó con la base de las guitarras Las influencias de mi padre se notan en mi hip hop En el club Jimmy Hendrix Paul Dayano Y Bon Scott Buena, buenísima Hablabas de campeones Y eso es algo que me aterra Aquí tenemos al cabrón Que se nos cagó en la guerra Aquí tenemos Bueno, tú no ganaste una mierda Y que ganó llorando No te mordiste la lengua Jojo Jojo Oh yeah Jojo 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 Recuerda cuando nos van por robo internacional. ¡Por robo internacional! La verdad es que no es un chiste. Solo hubo un robo y fue cuando tú naciste. Dices que es un robo. Bueno, déjate que vale. Yo le lupiaré a mi Red Bull cuando encuentres a tu padre. Chuparle siempre acaba en chupa. Más bien que ese cabrón por más que se meta, es un umpa-loompa. ¡Hoy hijo de puta! Yo soy el cabrón que apunta y siempre vacía de esa nuca. Bueno, a ver, te voy a dar un consejo para que la clave sea en la base. ¿Qué pasó ahí? Si eso, que le pilles el mensaje. Ahora le hago un bukaque. Me llaman un palunca y aquí tenemos a la fábrica de chocolate. De chocolate es como digo. Tú sabes que tengo el estilo. Cada que lo pongo vengo en el vinilo. Yo estoy gordo y soy un gordo con estilo. Tú, cabrón, ya cállate y devuélvete al asilo. Buenísimo. Excelente. Esto tiene que joder que un viejo tiene mejor cuerpo que él. Levantamos las camisetas, brothers. No, son odiosas las comparaciones. ¡A ver! ¡Oh, damn! Con esa man, a él ya le gané ayer, no tiene piedad. ¡No! Le gané con mucha tranquilidad. Soy Ricky Morty matando a mi yo de otra realidad. ¡Uh! ¡Habla de una serie de otra realidad! ¡Habla de una serie de los pocos hasta el final! Ricky Morty es una serie agradable. Y la serie es de cómo conocí a vuestra madre. A nuestra madre, a nuestra madre, aquí está el tío que te violaba por las tardes, aquí está tu primo, el que siempre era un combate, y aquí está el que te violaba siendo tu padre. ¡Oh, shit! ¡Pero no me importa! La vida es muy larga, pero se queda corta. ¡Hirmano, las dudas son así! ¡Si le den por culo en 2014, ¿cómo no? ¡Te voy a matar a ti! ¡Matar a ti, pobre carnal! ¡Más bien que si proviso vas a ver que llego acá! ¿En serio que le quieres tirar al cabrón de Pau? ¡Cómo no le ganas se viene aquel mundial! ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, ruido! La verdad es que esta batalla es buena